Música Señores, vean esta pequeña colita Avenida Angostura, Ciudad Bolívar La pequeña cola para surtir de gasolina En la Bomba 700, Estación de Servicio 700 En el Estadio Neren Avenida Angostura, Sector El Cristo Rey Redoma Leonardo Ruiz Fineda Vean esta pequeña colita Tremendo socialismo, tremenda revolución Vean la cola Sector Colegio Cristo Rey Redoma Leonardo Ruiz Fineda Vean esto, señores, esto es increíble Desde aquí A la Estación de Servicio 700 Hay aproximadamente 1.200 metros Es decir, un kilómetro y un poquito más Vean esto Vamos recorriendo la pequeña colita Las calles, por supuesto, llenas de huecos Después que Francisco Raquel Gómez tenía la rumba del asfalto Vean esto, señores Esto es increíble Esto se cuenta y no se cree Un país tan rico Productor de petróleo Y la revolución Robaron todo y dejaron este país en la carraplana Saquearon y desmantelaron el erario público de la nación Vean esto, señores Ya vamos llegando al Colegio Cristo Rey Parte interna Repito, Ciudad Bolívar Estado Bolívar Capital del estado más grande de Venezuela Vean esto, vean esta cola Esto se cuenta y no se cree Ya vamos al Colegio Cristo Rey Vean esto Vean esto, señores Que esto no es mentira Esta colita No es la cola de Mercal No es la cola del Club Cola para surtir de gasolina Los automóviles de Ciudad Bolívar Vean la gente empujando Qué miseria Qué pobreza Qué desidia Vean esto, señores Esto es increíble Le dije que Desde La redoma De Leonardo Ruiz Pineda Hasta la estación de servicio Hay 1500 metros 1200 metros aproximadamente Vean esto, señores Y apenas vamos por la mitad La pequeña cola ¡Viva Chávez! El legado Y los chavistas dicen que todo está chévere Aquí no pasa nada Ese es el imperio La culpa Donald Trump Vean esto Yo te aviso, Chiruli Que la culpa es de Donald Trump Vean esto Vean la colita Vean la colita Vamos pasando Esta es la carrera 6 Carrera 5 Entre calle 6 Y calle 4 De Vista Hermosa Ciudad Bolívar Municipio Veres Estado Bolívar Aquí vamos Vamos por la mitad del recorrido De aquí a la estación de servicio Hay 600 metros ¡Qué barbaridad! Vean esto La pequeña colita El país de las colas ¡Viva Maduro! Con hambre y sin empleo Con Maduro me resteo Señores ¡Qué chévere vivir en comunismo! Vean esto señores Ahora es cuando falta Miren como carro, carro, carro Colita, colita, colita Vean esto señores Esto es increíble Esta vaina se cuenta y no se cree Y los chavistas Dicen que todo está chévere Todo está excesivamente normal Aquí te ven los funcionarios Los efectivos militares De la Guardia Nacional Resguardando allá La estación de servicio De gasolina De Ciudad Bolívar Señores Esto es fin del mundo Esto es lo que tenemos ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez!